Hoy le tocó a mi esposo trabajar, así que vamos a consentirlo con un aguachiller rojo Así que por aquí compré como dos libras de estos camarones, de estos gigantes jumbo grandotes Y vamos a utilizar unos palillitos para estarlo limpiando Primero vamos a quitarle la cáscara a todos Y vean qué fácil, no me dicen, no que es que con las uñas batallas ¡Qué batalla señora! Mire que es que es más fácil con las uñas le quitar rápido la cáscara a los camarones Y ya que le quitamos la cáscara vamos a empezar a limpiarlo Le vamos a quitar esta tirita que es la... pues ya saben qué Entonces se la vamos a retirar o si usted quiere comérsela, se la come Pues cuál es el problema, pues cada quien sus gustos, ¿verdad? Pero pues yo le estoy enseñando cómo limpiarlo Porque usted verá que ya está limpio por aquí, pero no mi señora Por este lado mire que también tiene, no nada más por un lado Tiene en el lomito y tiene abajo, vean nada más la tirita Yo los tengo que limpiar así para cerciorarme que todo está bien, que todo está limpio Y vean nada más qué chulada de camarones ya limpiecitos Yo les di todavía una enjuagadita y vean los dejé este escurrir Y ya por acá vamos a partir de unos 10 a 15 limones La verdad es que estos están más secos que mis patas Ya que hayamos obtenido el juguito se lo vaciamos Le agregamos pimienta y usted agreguele al gusto Pimienta y sal también para que amarre Después lo tapamos y lo vamos a llevar al refrigerador Y mientras los camarones se curten, pues vamos a pelar lo que es el pepino Lo vamos a hacer en medias lunas, claro que sí Porque esto es lo que lleva de ingredientes nuestro aguachile Ahorita vamos a preparar el chilito, ¿no? Que va a estar re bueno Empezamos cortando la mitad y vamos a sacar la semilla de este pepino Acompáñese de una cuchara para que le ayude a sacar toda esa semilla Igualmente va a ser el mismo proceso en todos los pepinos Ya que los tengamos listos, limpios de la semilla Vamos a comenzar a picar Y esto va a ser en medias lunas Así que nada más voltea el pepino y vámonos recio Vámonos recio porque si no se nos hace tarde Terminamos de picar y llevamos al bowl todo este pepino Lo vamos a reservar y vamos a empezar con nuestra cebolla morada Que esta es la indicada para el aguachile Así que también la cortamos Y agregamos rápidamente aquí a nuestro pepino Para tener todo listo Ahorita que estén encurtiditos nuestros camarones Agregárselo acá al bowl todo junto Por acá vamos a empezar a hacer lo que es el chilito Y voy a estar utilizando chilo de árbol y chile piquino Chiltepin, no sé cómo lo conozca Pero vámonos acá al comal A estarlo aquí moviendo Para que no se nos vaya a quemar, vean Porque si no, si le subemos se nos quema Y mientras está el chile voy a checar los camarones Para darle una vueltecita Para que se vayan curtiendo bien parejito Entonces vean por aquí vamos a taparlos otra vez Y los llevamos otra vez al refri Y ya están nuestros chilitos Así que vaciamos a la licuadora Y muchas personas lo amuelen en el molcajete Y queda yo creo que más sabroso Pero pues aquí nomás no hay molcajete Entonces pues en la licuadora Y pues usted saquese las salsas Jugo Maggi, salsa inglesa Y aviéntele de todas para que amarre Juguito de limón Y pues un poquito de sal Y vámonos a moler Yo por acá ya empecé a revolver todo esto Y ahorita le vamos a vaciar el chile Esto va a arder, va a picar Y si a usted no le gusta el chile Yo no sé qué anda haciendo aquí señora Vámonos recio Así que por aquí vamos a revolver Esto es para gente que le gusta el chile Por último vamos a agregar lo que es naranja Así usted agreguele naranja Para que le agarre como ese saborcito Agréguele un poquito más de salsa inglesa Porque yo sentí que todavía le faltaba Y jugo Maggi Para que agarre con más ganas Y para comernos de la guachila Vamos a utilizar tostaditas Una becheladita No más